Como ustedes saben, el día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas de diseño automático de Studio P, de DataMine. Realmente son unas herramientas revolucionarias en el mercado de diseño de minería, tanto que fueron nominadas el año pasado como las herramientas más innovadoras de diseño en Australia. El día de hoy voy a mostrarles cómo utilizar la herramienta para diseñar tres fases seguidas, compartiendo una misma pared, hacer el empalme, cómo hacer una rampa solamente colocando la base, modificar la rampa, adicionar un switchback solamente con un botón. Eso creo que les puede interesar mucho. Como les dije, y gracias también por la asistencia en el webinar pasado, muchas personas me escribieron viéndome licencias temporales de MPB Scalar para que lo puedan utilizar. Les he entregado algunas licencias temporales, a otros me solicitaron también algún manual, algún proyecto modelo. Realmente el MPB Scalar, el programa que les mostré la semana pasada, ha sido todo un éxito. Muchas personas me han solicitado y ahorita lo están utilizando. Entonces, en esta ocasión también, si ustedes tuvieran la necesidad de utilizar la herramienta para realizar diseño de mina, solamente me escriben y podemos coordinar el uso por un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, empezamos. El estudio P pertenece a las herramientas OpenPID y DataMine, que es una herramienta para diseño y planificación. También les comento que en esta herramienta puedes hacer cálculos de reservas, diseño de PID, secuenciamiento de minado. Permite generar y comparar alternativas de plan de minado de manera rápida y eficiente. Una de las ventajas, la diferencia del resto es que puede ser diseños de PID de manera muy rápida, además de poder realizar todas las actividades que puede ser con cualquier otra herramienta de diseño en el mercado. Haciendo el proceso de planificación dinámico, sus procesos innovadores basados en diseño automático, incrementan el número de alternativas y configuraciones que serán consideradas para la evaluación. ¿Ok? Como les dije en el webinar anterior, quiero que esto sea como una conversación. Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe y voy a intentar responder. ¿Está bien? El siguiente es, les muestro acá que es el estudio PES para diseño y planificación. Como les dije, es un momento piscinal, fases, botaderos, stockpiles, perforación. Pueden diseñar mayas y perforación también en herramienta. Hacer planificación corto plazo o mediano plazo. Algo que es revolucionario, y me gustaría que lo prueben, es la herramienta de diseño de estudio P, que te podría ahorrar hasta el 85% del tiempo que inviertes normalmente en diseño de fases. ¿Ok? Eso se lo voy a mostrar ahora, adelante. Y quiero mostrarles acá un pequeño video. ¿Lo pueden ver, no? ¿Está todo claro? Sí. Sí, se puede ver. Sí, correcto. Ok, perfecto. Voy a, voy a bajar un poco el volumen, más creo que... Por ejemplo, esto es lo que lo voy a mostrar ahora en el, en el webinar. ¿Cómo poder realizar diseño de pit con solamente diseñar la base? Solamente generar la base y puedes expandir todo el pit, toda la pared. Y tal como pueden ver en el video, tú puedes modificar la base banco por banco y automáticamente toda la pared se modifica. ¿No? Entonces, tú puedes realizar el diseño y triangularlo. Y tal como ven ahí, automáticamente se genera la intersección con la topografía y puedes revisar el cálculo con el lajo que está en tonelaje interior de la fase. Puedes realizar ajustes, tal como ves acá. Tú puedes realizar ajustes por bancos. En este caso estamos diseñando desde el TOE, desde la parte de baja hasta la superficie. ¿No? También tienes otro método en el cual diseñas de superficie al fondo del pit. Tal como ves ahí, es muy fácil generar la intersección. Algo que tengo en cualquier otro paquete, otra herramienta. O sea, necesitas realizar dos o tres pasos, ¿no? En esta herramienta solamente haces uno. Y automáticamente vas a tener la pared, el diseño, y vas a tener la intersección con la topografía y la superficie final, ¿no? Como si minaras todo el pit. Acá como vemos, lo que estamos haciendo es modificar la base. Vamos a realizar un pequeño ajuste acá en la... en una parte del pit. Y podemos borrar ese diente que se generó inicialmente, colocándole una restricción. Y de esa manera hemos desaparecido, ¿no? El diente. Ahora, si se dan cuenta, es como querer minar focalizado en un lugar específico. ¿Ok? Solamente generamos una pequeña línea de restricción y podemos darle forma al pit de acuerdo a cómo queremos minar. ¿Se vio? ¿Se entendió el video? ¿Todo está correcto? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver. Ok. Por ejemplo, pueden ver esto. Esto es lo que voy a explicarle ahora. No, no se preocupen. Es como el estudio que te permite diseñar rampas y modificar solamente dibujando el eje de la rampa. Ok. Por ejemplo, tú tienes el diseño del pit. Y automáticamente, mira lo que hace. Solamente estás diseñando la dirección. Colocándole el inicio y el fin. Y tú puedes simplemente expandir y te va a dar la cresta del toque y los lados de la rampa. Y automáticamente se genera la superficie. Como pueden ver ahí en el video, lo que está haciendo es modificar la rampa solamente modificando el eje. ¿Ok? Porque nuevamente expandes, recalculas todo el pit y puedes generar de nuevo la superficie, ¿no? Y visualizar cuánto es la diferencia en tonelaje después de haber realizado la modificación. Mira, acá, si se dan cuenta, ¿qué es lo que te diferencia, no? Del diseño con la parte en la cual ya pasaste la topografía, ¿no? Si se dan cuenta, cómo muestra el diseño con líneas continuas en la zona en la cual estás por debajo de la topo y con líneas punteadas después de la topografía. De esa manera te das cuenta que cualquier modificación que estés realizando ya no afecta. ¿Ok? Esto acá también les puede parecer interesante y lo voy a mostrar ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de poder realizar un diseño tomando de tres formas. La primera es de manera manual. La siguiente, podemos tomar en cuenta un modelo de, un item en el modelo de bloques, un modelo de planificación. Y la siguiente es una, es por regiones, por regiones geotécnicas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso lo que está haciendo es utilizar un campo del modelo de bloques que lo vemos en la imagen. Y lo que hacemos es realizar un CTO de ángulos y anchos de verma. Ahora lo que están haciendo es crear áreas, zonas, regiones geotécnicas. Y en esas regiones geotécnicas estamos colocando un ángulo de cara y estamos colocando un ancho de verma. Podemos colocar rosetas. Algo que también es interesante y quiero que sepan es que tú puedes hacer ángulos complejos porque por una parte puedes codificar el modelo de bloques y que describa el comportamiento de las rocas y tú puedes modificar el comportamiento de las rocas para cada una de esas, este, de esas regiones geotécnicas. Pero adicionalmente puedes colocarle que varíe de acuerdo a la CIMUT. Y lo siguiente que estamos viendo, mira, cómo controlar los slopes, ¿no? Los cambios en los slopes. Acá, si te das cuenta, está realizando el diseño y se muestra claramente cómo cambia de acuerdo a las zonas que has configurado. Esta es para la parte de los slopes. Ok. Luego tenemos herramientas de planificación que lo vamos a tocar el día jueves de la semana que viene. Algo que quiero también mostrarles es cómo hacemos diseño de botaderos de manera automática. Por ejemplo, en este caso, quiero comentarles, DataMind tiene una herramienta que te permite realizar diseños de botaderos así como diseñas el pin. Y como ha visto que puedo modificar el pin o puedo realizar cálculos y diseños en el botadero. Ok. Un momento. Bueno, acá tenemos una herramienta de control de recursos en el EPS en el Enhanced Production Scaler. Bueno, vamos directo a la herramienta. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo correcto? Una consulta. Una consulta. ¿La escucho? Buenas tardes. El estudio OPE incluye las fases de minado como diseño y también se va a ingresar también el diseño del límite final del PID, ¿no? Para poder calcular las reservas, ¿no? Sí. Sí. También. Ok. Tú lo que tienes que hacer es de una herramienta. Por ejemplo, nosotros tenemos ya un conjunto en el cual ya hemos trabajado un proyecto en el MPD Scaler donde tenemos los límites, las fases que ya hemos seleccionado y esos shells lo que vamos a hacer es exportarlo a la herramienta al estudio P y después vamos a realizar el diseño. Es decir, operativizar el diseño, diseñar la fase. Ah, ok. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Eso responde? Sí. Partiendo del MPD, ¿no? Partiendo del MPD, ¿no? Sí, partiendo del MPD Scaler o cualquier otra herramienta de planificación estratégica. Lo que tú necesitas simplemente es el pushback que seleccionaste. O si hiciste tu análisis pit by pit, tienes tu shell. Ya dijiste, ¿sabes qué es el shell 10, el shell de envolvente, no sé, el envolvente 20, 25, no lo sé. Pero esa superficie es la que exportas al estudio P y en el estudio P lo que haces es operativizar. Operativizas, consideras las rampas, los accesos, todo el material adicional que tienes que hacer para poder extraer el pit. Y luego, también, estos diseños operativizados podrías importarlo al MPD Scaler y realizar la planificación dentro de la herramienta. ¿Ok? Ah, ok. Eso prácticamente es como un juego de simultaneidad, ¿no? Tanto el chatamai del estudio P como el MPB, ¿no? El MPB Scaler. Tú puedes trabajar de esa manera y se los voy a mostrar. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguna consulta adicional? Ok. Entonces continuamos. Voy a mostrarles ahora la plataforma del estudio P. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Pueden ver la que... Pueden ver el... Pueden ver el... Por ejemplo, por ejemplo, este sería mi primera fase. Este sería mi segunda fase. Y este sería mi tercera fase. ¿Está bien? Acá ya salen con sus intersecciones. Este es un producto que ya he realizado. Lo voy a hacer con ustedes. ¿Ok? ¿Y en quién me voy a basar? Uno me preguntaría si... ¿Y de dónde salen esos parámetros, ¿no? Entonces, realmente empiezas desde el modelo bloque. Desde el modelo bloque se ha exportado una herramienta de planificación estratégica. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora... Bueno, voy a bordar estas líneas para poder comparar si estoy haciendo lo correcto o no. A ver, un momento. Voy a guardarlas. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es cargar todo y voy a jalar un modelo de bloques un momento. ¿Pueden ver el modelo bloque, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a partir de acá. ¿Qué tenemos en este modelo para comprender? ¿Estoy grabándolo nada más? ¿Cuál es la información que tenemos en este modelo? ¿Un momento? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué información he extraído, no? Si te das cuenta, acá tenemos la densidad, tenemos el MPV, la masa, tenemos diferentes informaciones, ¿no? la densidad, el MPV masa, el MPV volumen, el MPV, el MPV cost, el MPV mining cost, el MPV destino. Del MPV tú puedes indicar ya si ese material va a ir al botadero, o va a ir a la planta, puede ir a un depósito de la exiliación, un panel de la exiliación, o entre otros. Acá también te da el oro recuperado, el cobre recuperado, acá tenemos el pit, tenemos la secuencia de extracción, tenemos el pushback pit, y acá también podemos ver, voy a escalar un poco más para que lo puedan ver, algunos otros datos, tenemos cuándo fue la extracción, debería ser, o sea, en qué orden salió ese bloque, acá tenemos el 3109, en qué día lo sacó, y el scale sequence es, en qué orden lo sacó, ¿ok? Todo ese informe, lo que pasa es que este modelo, ya tú ya has realizado la planificación en el estudio, en el MPV scale, así que tú puedes obtener todos estos datos, aunque en este caso, lo único que necesitamos solamente son los pushbacks, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver acá, es el pushback pit, me parece, vamos a aplicar, y vamos a visualizar qué es lo que tenemos, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner, para poder ver todo, las fases, si está claro, ¿no? Sí, ok. ¿Pueden visualizar? Sí. Entonces, esto es lo que nos va a dar cualquier herramienta de planificación estratégica, ¿ok? Nos va a decir, ¿sabes qué? Para mí esta es mi primera fase, para mí la verde es la segunda, y la roja es la tercera, ¿ok? Y vamos acá a hacerle un pequeño filtro, para identificar mejor, esta es la plataforma del estudio P, si tuviera alguna duda, normal, me interrumpe, y les puedo responder. Una consulta, una consulta, ¿qué versión del OP es? ¿Qué versión es? Ah, es la 2.6.8. Ah, ok. Sí, gracias. Sí, acá también, cuando uno tenga el estudio P, solamente va acá, about the studio P, y acá puedes ver 2.6.8, ¿no? Para lo que son nuestros clientes. Por ejemplo, acá, este es el pushback que tenemos, ¿ok? Luego tenemos el 2. Esto es básicamente lo que necesitamos. ¿Ok? Este es el pushback 3. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, es realizar el diseño, para poder operativizar estos pushbacks. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora, es proceder a realizar una configuración de la herramienta. ¿Ok? Acá le pongo webinar. Así funciona, yo tengo que realizar un CTO de una mina, ¿no? Por ejemplo, yo acá puedo poner el nombre de la mina que ustedes tengan, nada más. Es bastante lógico, realmente. Acá lo que haces es adicionar una topografía. Yo acá tengo una topografía que ya había cargado, ¿no? ¿Quieres ver cuál es esa topo? Acá la tiene, ¿no? Por ejemplo, es una topografía. ¿Ok? Ahora tú le dices, tú le dices a la herramienta que vas a usar esa topografía, estás haciendo un link en el webinar, o sea, en el pitch webinar, con la topografía. ¿Ok? Está todo correcto, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ahí está perfecto. Sí, está bien. Entonces acá ponemos en Define, y ¿qué hacemos en Define? Es cargar el modelo de bloques. ¿Ok? Vamos a cargar un modelo de bloques. Acá yo voy a cargar este, GoldCoopper BM5 Optimized. Como les digo, muchachos, ustedes me dicen, me escriben un correo mostrándome el interés de utilizar nuestra herramienta, por un tiempo específico, y la idea es que esas también conozcan la solución, ¿no? Y podrían ponerla a utilizar en cualquier, ya sea en una universidad, o utilizar en la compañía por la cual están laburando. ¿Ok? Puse OK. Y ahora lo que voy a hacer, es realizar acá una configuración. ¿Ya? Esta configuración que voy a realizar, va a ser la siguiente, un momento. Voy a colocar, voy a colocar acá, acá, zona, yo tengo acá una, a la zona, yo le voy a poner categoría, que va a ser la categoría en la cual voy a reportar. Por ejemplo, yo tengo dos elementos, que es el oro, el cobre. Realmente para el diseño, esto no afecta mucho, sino para, podría afectar en otros aspectos. El que más afecta en este caso, es el que dice el hito, que sería el slope region. ¿Ok? Por ejemplo, el item que te describe el comportamiento geotécnico. Lo que estoy haciendo, es colocarle el slope region. Ok, para este. Luego tenemos, y automáticamente, como, como los dos son de datamined, tanto el MPB Scaler como el Studio P, reconoce automáticamente el resultado del MPB Scaler, y lo nombra, ¿no? Ya lo nombra previamente. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer acá nada más, ya le dijo que el G-Phases, el G-Sequence, por ejemplo, acá tenemos Pushback Sequence, Optimize Phase. Sí. Como les digo, si ustedes me solicitan, yo les puedo dar el modelo de bloques y lo pueden realizar. Este es un modelo de bloques ya de, ejemplo de datamined. Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, es decir, que el Pit Webinar utilice este modelo de bloques. Lo voy a grabar. El siguiente paso es validar. Algo que te ayuda esta herramienta, es que cualquier modelo de bloques que cargues, te ayuda a identificar si dentro del modelo de bloques, existe algún error. Para nosotros un error es que esté ausente, esté negativo. Y en este caso, tal como pueden ver en la pantalla, todos los ausentes los han marcado, ¿no? Por ejemplo, en el MPB-Ball, tenemos 363.738 bloques que no tienen ningún tipo de valor. Y lo que va a hacer la herramienta es arreglarlo, ¿no? Como que solucionar este problema. Realizará una validación y lo va a convertir en cero. ¿Ok? Con este botón podemos solucionarlo, el que dice Fix. ¿Está todo bien? ¿Me pueden escuchar? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo que he hecho simplemente acá, y la herramienta te permite poder solucionar estos ausentes, que no deberían estar. ¿Ok? Luego vamos a esta parte que es definir las fases. Simplemente adicionamos dos fases más, porque este proyecto tiene tres fases. Y luego ponemos en Define Benches. Y lo que hacemos es importar los bancos del modelo de bloques. ¿Ok? Para este caso estoy aplicando nada más, estoy jalando los bancos, y acá tú puedes escoger el nombre del banco, si quieres que sea el nombre de la cresta, la línea media o el TOE. Dígame. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, buenas tardes. Sí, te escucho. Buenas tardes. Con respecto a la pestaña Define Strata, ¿en qué caso se utilizaría esa pestaña? Ah, ya. Esto se utiliza cuando tienes depósitos estratificados. Depósitos estratificados. Lo que pasa es que en el mundo, como Datamain vende los cinco continentes, parece mentira, pero en mi experiencia veo que en otros países, sobre todo en Asia, en Indonesia, la cantidad de depósitos estratificados es mucho mayor, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú, vemos menos, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia en Brasil, he visto que hay más depósitos del tipo estratificado. Acá en Perú, solamente podemos ver lo que es enteros, algunas minas de fosfatos. Pero es para trabajar con depósitos estratificados. Ok, gracias. Eso también tengas en cuenta, ¿no? Esta herramienta te permite trabajar con depósitos estratificados. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, dígame. Lo que he hecho. Bueno, en esto de los bancos para depósitos, en esta parte, he tenido problemas al momento de estar en un número de bloques rotado. No me hacía la lectura de los bancos correctamente. Esto es extraño, de verdad. Yo, además, en la mañana acabo de hacer un diseño de una mina grande, con un bloque rotado. No he tenido ningún problema. Sería bueno que me escribas después del webinar y me indicas si podemos hacer quizás un soporte online y visualizamos cuál sería el problema. Ya, correcto. Muchas gracias. Sí, pero créeme, yo en la mañana he hecho un diseño y en anteriores proyectos también he tenido el reto de hacer los diseños con un modelo de bloques rotado y no he tenido ningún problema. Porque si te das cuenta, en este caso, lo que estamos, lo que está revisando es el, es la cota, básicamente. Es la cota. A mí me pasó que el rotado de esos contornos era lo real, ¿no? No, no. Me apareció en otro tipo de... No sé qué problema. Bueno, a ver, ya le escribo, en todo caso. Sí, sí, me escribes. No te preocupes. ¿Podemos seguir? Sí, continuamos. Ok, acá tienes algo que es muy interesante de esta herramienta, es que te permite realizar el diseño utilizando strings. Tú le puedes decir, seleccionar un grupo de strings e indicar la software que tome en cuenta los bancos tomando la cota del string. ok, y la otra es en la parte del manual. Voy a apagar el micrófono porque se está escuchando ruido, ok. Un momento. Entonces, si alguien levanta la mano al toque los escucha. luego tenemos una opción que se llama manual en la cual yo puedo colocarle la elevación de la cresta y podría ser quizás bancos primero, no sé, cinco bancos de 20 metros cada uno, bajar y hacer diez bancos de cinco metros, luego bajar y hacerle nuevamente bancos de diez metros, no hay ninguna restricción, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, te permite tener la opción de trabajar ya sea con los bancos del molebloque o tú puedas definir la altura de los bancos. Puedes trabajar con altura de banco variable, eso también es muy útil, muy, muy útil. Ok. Lo siguiente es ir a la parte de design y vamos a ir al define slopes. Ok. acá me parece que Abner tiene una pregunta, voy a activar su audio un momento. ¿Qué tal, Fernando? ¿Me escuchaste? Sí, sí, te escucho, Abner, cuéntame. Sí. Tenía una duda en esa parte donde se puede configurar los bancos dobles y bancos simples. ¿Es posible mezclar, por ejemplo, mencionabas que que se puede tener por cotas, pero puede pasar que tengas un sector que sea banco simple y a la misma altura, en los mismos bancos, el otro sector sea banco doble? ¿Es posible hacer eso con Estudio P? Perfectamente. Sí. Tú le puedes definir que en una zona tenga banco doble, o sea, que tengas banco doble por zonas geotécnicas, tranquilamente. Ah, ya, perfecto. Si nos podías mostrar eso también sería interesante. Gracias. Sí, está bien. Disculpen que esté avanzando de manera rápida. Igual cualquier persona que tenga alguna pregunta levanta la mano porque puedo ver acá el que levanta la mano y puedo responder su duda. ¿Está bien? Estoy avanzando rápido solamente por eso. Voy a tratar de ver eso y también quiero ver la empalma de fases. Lo que pasa es que nuestro tiempo es limitado, es como una hora quizás un poquito más. Gracias. Avanzamos. Ok. Por ejemplo, yo ya tengo definido. Ahora tenemos tres opciones. Una es la manual, una tenemos usando el modelo de bloques y el item Lito. Si recuerdan, por ejemplo, tenemos el item Lito que describe el comportamiento geotécnico y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el item Lito para poder definir. Algo que mucha gente y estoy seguro que les puede interesar es que tú puedes definir strings. Tú puedes decirle al software que tome los strings que dibujes como una manera de describir cómo se comportan las regiones geotécnicas. ¿Ok? Puedo hacer un pequeño ejemplo con eso. A ver, un momento. Voy a irme acá a la ventana task. Voy a poner color negro y voy a crear un par de líneas. ¿Ok? Esto es muy interesante. Voy a crear acá un objeto. Acá yo veo cómo está el objeto. Ponemos data. Acá ponemos... Un momento. Vamos a grabar y le vamos a poner región. Nada más. A esta región yo le voy a dibujar. Por ejemplo, puedo dibujar acá. Puedo dibujar otra región. Ok. Y a esta región lo que puedo hacer es adicionar una columna que se llame región. Y lo que hago es editar. Le pongo acá un EAT. Lo selecciono y le digo que en esta región esta región por ejemplo para mí se va a llamar 1. Esta región para mí se va a llamar 2. Ok. Podemos visualizar acá que esta región se llama 1 y esta región se llama 2. Ok. grabamos. Simplemente vamos acá al boundary y podemos seleccionar esa línea que se llama región y podemos seleccionar el item región dentro del string y acá lo que podemos decirle al software cuál va a ser la cuál va a ser las condiciones que va a cumplir por cada una de las regiones geotécnicas. Ok. Entonces vamos acá a la ventana TAS y le decimos por ejemplo algo simple ponemos que el ángulo de la cara sea 65 en uno sea un ancho de verma de 5 en otro sea un ancho quizás no sé de 10 metros. Ok. Entonces lo que voy a hacer es voy a jalar el modelo de lo que se habita un momento. un momento. Ok. Voy a apagar estas líneas y voy a dibujar una base. Apagar el modelo de bloques. Por ejemplo voy a dibujar una base acá. Lo que voy a hacer es hacer un pequeño dibujo indicándole que quiero que sea el modelo de bloques por acá. Por ejemplo, algo así quizás. Entonces yo estoy utilizando esa línea como base. Ok. Y voy a ir acá a la ventana task. Yo grabo, porque ya definí los bloques. Lo primero que me está diciendo acá es que quiere que le coloque como default. Voy a colocarle 65.5 por default. Grabo y voy a ir acá al autodesign. Y lo que hago es indicarle a la herramienta que puedo seleccionar esta línea y decirle que esta va a ser mi línea base. Ok. Yo puedo visualizar acá en Shopee Constraints. Que acá está mi línea base. ¿Está bien? Ahora lo que voy a hacer es... Vean lo que he hecho acá. ¿Se ve? Me gusta más escucharlo. Sí pueden visualizar, ¿no? Sí se ve bien. Sí se ve bien. Ah, ya. Perfecto. Para no desactivar el sonido para todos, sería bueno que cada uno lo desactive en algún momento. Y bueno, ahorita por ejemplo no se escucha ruido, ¿no? Ahora lo que quiero mostrarles... Me gusta más interactuar. Ok. Ahora voy a mostrarles acá la región, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo ha hecho? Se nota claramente el cambio de ángulo por regiones geotécnicas, ¿no? Por ejemplo acá vemos... ¿Se acuerdan que me parece que le pusimos 65, ¿no? Ponemos QL acá. Y les quiero mostrar acá el... Que tengo 64.99 de ángulo de cara. Y acá tenemos también... 64... 65 grados, ¿ok? Y lo que está variando en este caso es el ancho de la verma. Por eso que vemos la diferencia entre las regiones. ¿Ok? Lo que voy a mostrarles ahora es... Es utilizar... Porque esto es lo... Realmente una de las cosas que más utilizo. Utilizar el modelo de bloques. Como... Para realizar el diseño. ¿Ok? Entonces... Lo que voy a hacer es configurar cada una de las regiones geotécnicas que aparecen en el... Item Leto. Algo que es muy interesante que en DataMine tú puedes colocarle valores alfanuméricos a los items. A los valores de los campos. Por ejemplo tenemos Fresh, tenemos Or, tenemos Soil, tenemos Wealth, entre otras. Y ahora... Voy a configurarlo. Ok. Un momento. La que sale igual... Voy a seleccionar... Un momento. Un momento. Vamos a colocarla acá. Vamos a configurar. Yo tengo ya la configuración. por eso quería colocarle acá lo mismo para tener los mismos resultados ok acá tenemos 70 tenemos 30 tenemos 60 4.1 y tenemos 4.2 ok acá si pueden visualizar mi pantalla le he puesto al default le he puesto 76.7 al fresh le he puesto 76.7 al or también el soil tiene 34.1 es uno de los más echados y el web que es 64.2 ¿lo tienen claro? ¿lo ven bien? sí sí está perfecto entonces lo que voy a hacer es utilizar esta configuración para poder realizar el diseño del pit ok voy de nuevo a auto design y recuerdan acá el diseño del pit ahora lo que voy a hacer es hacer un recálculo y lo que va a hacer la herramienta es ya no utilizar las regiones y la configuración anterior para crear el pit sino va a utilizar la configuración que acabamos de realizar tomando en cuenta los campos del mole bloques ok entonces acá voy a poner un recálculo ¿se han dado cuenta cómo se ha modificado el pit? ¿me escuchan? sí está bueno ya ha sido modificado ya ha sido modificado ok ¿por qué habrá visto estos cambios? bueno es la configuración que hemos realizado aunque me parece un poco ancho esto vamos a revisar la configuración ya ¿no es 30 grados? ¿no es 30 grados? un momento voy a revisar la configuración quizás esto ah es que le he puesto 30 debería ser un 60 es demasiado bajo 30 grados voy a cambiar la configuración acá solamente para que se den cuenta también por ejemplo ¿te acuerdan que le coloque 30 grados? podemos medirlo y te está mandando eso ¿no? debe estar ahí pero 29.29 ok lo que vamos a hacer ahora es modificar le paso a hacer un buen ejercicio vamos acá y le vamos a colocar 60 grados ok de ángulo de cara para la región que tiene como nombre soy grabamos y vamos a auto design nuevamente y vamos a generar se notan claramente los cambios ¿no? ¿están bien? sí perfecto perfecto si se dan cuenta en este caso solamente estoy modificando la base del pit ahorita podemos empezar a hacer cosas más interesantes ahorita por ejemplo muchas veces contar ¿qué hago con la rampa? realmente voy a hacerlo ahora y también voy a continuar con el shell control si lo rampa ¿sabes cómo es una rampa acá en estudio? realmente es muy interesante porque simplemente colocas la gradiente con la cual vas a trabajar y puedes colocarle por ejemplo yo quiero colocarle 15 metros de ancho puedo decirle para dónde quiero que aparezca la rampa y estoy tocando de abajo hacia arriba en este caso y yo tendría que tocar la base así se diseña una rampa por ejemplo ok ¿se ubican? ¿está correcto? ¿cómo lo ven? sí, muy bien ya, perfecto entonces por ejemplo este ingreso ya me han dicho que es irreal ¿no? entonces yo puedo modificar este ingreso por ejemplo yo le puedo colocar acá una modificación en ingreso puede tomar un poco de acá que sea 100 metros por ejemplo en el ingreso ya tenemos una curvatura en la cual de acuerdo a una experiencia en la operación sabemos que podría suceder ¿no? ok y podríamos modificar y ampliar si nosotros queremos modificar la base de la cual están haciendo la rampa también solamente ponemos MOPPESTART ok ¿se entiende? sí tengo una pregunta perfecto sí te escucho te escucho sí por ejemplo si tuviéramos otra fase en el Open Pit ¿cómo afectaría el rampa? ¿cómo afectaría la rampa? no hay ningún problema tú puedes realizar empalmes es como el ejercicio que le mostré hace un momento voy a ir al 3D voy a apagar esto la herramienta se ajusta perfectamente al tener más en diseño voy a hacer voy a apagar esto voy a jalar por ejemplo el 2 y el 3 miren lo que voy a hacer también es grabar esto para terminarlo por ejemplo miren miren lo que voy a hacer es hacer un una triangulación de esto que sería fase 1 voy a ponerle F01 nada más van a hacer mucho problema por ejemplo acá en Studio P se triangula así bastante rápido voy a seleccionar nuevamente estas líneas voy a poner MD y voy a poner F02 por ejemplo nada más yo tengo la fase 2 y yo puedo realizar la triangulación de la fase 3 por ejemplo MD y ponemos F03 ok entonces lo que quería mostrarte es que están compartiendo la misma pared voy a cambiarle el color y este sea verde por ejemplo y este sea no sé un color naranja si está bien se nota es decir que están compartiendo la misma pared o sea no se preocupen por realizar los empalmes por ejemplo tú me puedes pero Fernando es que la fase 1 fue mi nada solamente tengo que diseñar la 2 entonces puedes compartir la pared utilizas el diseño anterior como base para el siguiente diseño miren se dan cuenta calzan perfectamente está correcto ¿tienen alguna duda? sí ok continuamos entonces entonces voy a apagar estas líneas solamente una muestra vamos a sacar la ventana task que es lo que más que es lo las actividades adicionales las características adicionales que tiene la herramienta de diseño automático es muy interesante porque no solamente podemos mover el inicio de la rampa ¿no? se dan cuenta podemos explicarla de donde queremos que nazca la rampa también podemos adicionar switchbacks por ejemplo vamos a adicionar otro switchback acá ¿no? ¿está bien? acá voy a guardarlo también podemos colocarle también podemos colocarle alguna curvatura al switchback eso no es ningún problema ok también nos permite realizar esto ¿no? sabes que yo quiero que la rampa solamente llegue hasta acá porque en ocasiones también me han preguntado me han dicho a veces yo no quiero que la rampa continúe no quiero que salga toda la rampa en este caso por ejemplo también yo podría colocar otra rampa ¿no? colocar otra rampa acá quizás una rampa 2 que tenga ¿no? ¿está bien? ¿cómo lo ven? ¿lo ven bien? sí muy bien perfecto algo que también es muy interesante es que tú podrías cambiar este ancho el ancho de la rampa tú puedes hacer varias modificaciones realmente tú le puedes acá cambiar hasta la pendiente también ¿no? en este caso bueno puedo cambiar el ancho quizás a 20 metros coloco acá un i y le digo que de acá a acá cambia ¿no? por ejemplo 22 realmente estos cambios no los hago mucho pero para la persona que lo necesite perfecto ¿no? es que esta es la rampa rampa 1 yo tengo que seleccionar la rampa por ejemplo la 1 entonces yo quiero que vaya de 20 a 20 y le voy a aumentar ¿está bien? ¿sí? si está correcto dime ahí veo que cuando lo amplió el ancho de la rampa de la parte de abajo se creó una entrada de la rampa hacia las bermas ¿hay alguna forma de hacer los diseños con ya con esas entradas? porque en algunos diseños suelen suele requerir que tengan entradas hacia las bermas si no hay ningún problema tú vas acá y colocas acá el en bird tuppering tú le puedes decir que tenga un ancho el ingreso inicialmente lo que te va a hacer la herramienta es hacer ese tipo de diseño en el cual no tienes accesos que es lo que se estila también en otros lugares pero te da la opción de poder colocarle el acceso dejar la verma dejar un ancho en la verma para poder acceder del diseño ¿no? ¿está correcto? sí si si te permite no te preocupes por esa parte ¿ok? ya gracias yo quiero explicarles acá que puedes modificar el ancho puedes modificar acá el acceso no sé puedes decirle acá que quiero que sea 200 metros ¿no? y aplica y se mueve la base con un radio mayor acá o puedes colocarle no sé que sea 10 metros ¿no? y hacer cuenta que va a ser el ingreso un poco más complicado le pongo 100 metros creo que nos podría ayudar bien luego nosotros también podemos modificar la gradiente de la rampa ¿está bien? podemos decirle acá no sé que la rampa 2 tiene que seleccionar acá la rampa en la cual quieres editar yo tengo un gradiente por ejemplo de 10 ahora quiero un gradiente no sé de 8 y puedo decirle 8% de donde a donde creo que sea la gradiente ¿no? porque puedo colocar acá ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta la diferencia? sí sí perfecto entonces algo también muy interesante tú puedes abrir la topografía y te das cuenta cómo está intersectando el pit con la topografía y tú puedes también abrir el modelo de bloques tú has cargado un modelo de bloques tú puedes visualizarlo si quieres entonces acá tú simplemente vas y revisas qué es lo que quieres visualizar por ejemplo en este caso podemos visualizar no sé el slow el hito ¿no? el hito y podemos decirle que sea el bench section por ejemplo acá es el hito ¿no? el hito que estamos trabajando o si no podemos decirle también acá en este caso es decirle acá que nos haga una una sección vertical y vemos acá cómo podemos saber el modelo y realmente ayuda un montón en la herramienta y acá tú puedes ir revisando si realmente está cumpliendo o no con el ángulo que has configurado si está claro ¿no? ¿cómo lo ven? si está muy bien si yo Fernando si te escucho te escucho si mira en la parte donde empieza el camino 2 se crean una especie de cuñas o de saliente en donde empieza el camino 2 si habría una manera automática de poder suavizarlo si acá por ejemplo tú pones el R2 y le puedes colocar acá modificar este acceso ¿ves? es bien sencillo la herramienta te permite hacer un montón de ajustes no te preocupes puede ser X puede ser Y entre otros no hay ninguna restricción ¿ok? ahora también lo que es muy interesante es que tú puedes tú avanzas esto y triangulas por ejemplo tú ya hiciste el diseño triangulas por ejemplo triangulas y tú podrías también acá le pones click a estos a estos estas casillas y lo que hace es mostrarte a partir de qué de qué cota ya no ya no está intersectando con la topografía ¿ok? tú también puedes acá volver a calcular la superficie mira ya tienes la intersección ¿ok? ya tienes la intersección con la topografía y acá tú también podrías tener una evaluación acá tenemos el canelaje por cada categoría y la ley de oro qué tipo de lito ¿está correcto? ¿cómo lo ven? ¿aló? perfecto ya pero está bien entonces lo que voy a mostrarle es modificaciones en el autopilot ¿ok? voy a apagar acá la superficie voy a apagar la línea de diseño entonces cualquiera me diría pero Fernando quiero modificar la base ¿ok? entonces yo voy a hacer es una modificación de la base voy a decirle que esta base ya no va a ser así va a ser más pequeña ¿ok? ha cambiado si se dan cuenta ya no calza ¿ok? entonces ¿qué es lo que lo único que tengo que hacer para poder visualizar los cambios es colocar un recálculo nada más y colocar de nuevo mi generación de superficie y ya me calculó nuevamente ya hasta me evaluó ¿cuándo es el tendaje que ha cambiado? ¿sí se entiende bien? ¿cómo lo ven? ¿todo correcto? sí está bien está perfecto les voy a mostrar algo más ok cuando vamos acá tenemos una herramienta que se llama Shell Control es una herramienta voy a grabar el diseño que tenemos vamos a usar este Shell Control y vamos a generar vamos a utilizar el modelo de bloques para generar el Shell mira por ejemplo yo solamente aplico acá Generate from Model vamos a importar vamos a importar acá los Shells esto es el producto de lo que podemos extraer de cualquier herramienta de planificación estratégica ok le estoy bajando acá el Design Evaluation porque no no lo vamos a usar ahora ok lo que vamos a hacer es jalar el modelo de bloques un momento nuevamente lo podemos jalar y visualizar nada más la parte del pushback pit le podemos colocar acá bloques lo podemos poner acá un pull filter si se ve no como lo ven si está claro que ese es el pushback Marco tu inglés que te puede que te puede que te puede tu mano vaya aló elgar elgar tienes alguna duda o adolfo han levantado la mano está todo correcto no correcto entonces lo que voy a hacer es partir desde el del del pushback para generar el diseño está bien lo que he hecho simplemente es generar una línea y a partir de una línea de una base es generar un pit pero el objetivo es que el diseño de la fase calce con el pushback que generé con la herramienta de planificación estratégica en este caso el MPV Scaler ok entonces lo que voy a hacer es utilizar ese shell voy a poner acá importar y le voy a decir que utilice ese shell voy a apagar el el modelo de bloques ok en la parte en la metanista de la metanata lo que voy a hacer es un momento voy a jalar este 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 un momento vamos a ir a dos ok por ejemplo vamos acá a la uno y cuando ya importamos el shell podemos generar las líneas y que tome en cuenta las elevaciones de los bancos ok voy a utilizar esta herramienta que vemos use splines para para que la línea que generemos los contornos que generemos en el shell wireframe estén suavizados ok lo que voy a hacer es esto genero contornos ok genero contornos luego en la fase 2 también ya importé el siguiente shell y lo que hago es generar contornos luego voy a importar de la 3 y voy a generar los contornos no le importe ahora si voy a generar contornos para que me sirven estos contornos ahorita lo voy a mostrar algo que también es muy interesante esta herramienta que uno tiene es la capacidad de poder eh antes de realizar el diseño definir por donde va a ir el trazo de la rampa ok acá tenemos acá un botón una herramienta que se llama ram layout en esta tú le puedes decir de donde quieres que parta tú puedes colocar que tengas una rampa 1 en este caso ya tengo esta rampa 2 porque diseñé voy a utilizar la 2 porque ya diseñé la 1 en esta rampa voy a colocarle R5 por ejemplo porque ya usé el R1 y el R2 le voy a colocar 10% un ancho de 15 metros por ejemplo yo le puedo decir a partir de donde quiero que nazca la rampa pueden ver interesante ¿no? y tú puedes decir acá a la herramienta o sea es que tú ya previamente sabes a partir de donde va a salir la rampa y tú lo puedes colocar acá también este switchback por ejemplo tú lo puedes colocar como switchback bueno en este caso no tiene sentido ¿no? pero solamente para mostrarlo ¿no? ya ok y tú puedes remover los switchbacks también ¿cómo? entonces esta herramienta te ayuda bastante realmente ok voy a te ayuda bastante voy a voy a borrar los switchbacks ok voy a borrar esta acá Ferrando dime escucho hay una consulta ahí se puede evaluar económicamente esas rampas que estás haciendo sin hacer el diseño o sea ya se puede volver a recalcular porque se entiende que esa rampa va a ser mejor la pared va a ir en un punto ¿no? tú me dices ¿cuál es la diferencia entre realizar el diseño sin rampas y con rampas eso te refieres no, no o sea para ver el impacto de donde inicia la rampa ¿no? ahí ya puedo saber con las reservas no tú tienes que diseñar lo que pasa que solamente acá está viendo el trazo pero algo que es interesante mira te voy a mostrar algo es yo puedo mover acá la base mira yo tengo acá por ejemplo dejémoslo ahí nada más ¿ok? voy a usar algunos de los contornos que ya 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 generado previamente voy a guardar acá nada más yo tengo mi rampa 5 ¿ok? en la fase 2 ¿ok? me voy a auto design y tener yo tengo que acá en la fase 2 yo tengo que coger algunas líneas por ejemplo yo puedo coger esta línea ¿por qué escopo estas líneas? no voy a coger la primera nada más yo escopo estas líneas para decirle ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior yo utilicé una línea como base sí esa línea esa línea como base fue el equivalente a esta línea que ven acá que sería la línea contorno del shell de pushback ¿no? ¿ok? entonces yo puedo apagar las líneas puedo apagar la línea que acabo de generar para la fase 2 y utilizar esta línea como base ¿no? en este caso yo lo suavice y se dan cuenta que ¿por qué esto ha avisado? porque si yo lo triangulo de frente no me va a dar un pit no me va a dar una forma adecuada ¿ven? me da estas ondulaciones entonces yo lo que tengo que hacer es realizar acá un ajuste de las caras para que no me genere esas ondulaciones bien, mira se dan cuenta que es lo que he hecho tiene que ser más estético si no, si no no te va a dar es imposible nunca te va a dar cuando realizamos el diseño nunca dejamos las ondulaciones ¿no? por más que el shell tenga una cara ondulada ¿no? ok por ejemplo ya lo tenemos así y volvemos a hacer el calculate y se acuerdan que utilicé esta rampa se acuerdan que dibujé previamente el trazo de esta rampa realmente por eso te digo esta es una herramienta de verdad revolucionaria y el año pasado fue nominada como una de las más innovadoras de Australia entonces si se dan cuenta esta herramienta les puede servir mucho sobre todo para los que realizamos planes de largo plazo evaluaciones de diferentes escenarios en la parte de la planificación estratégica entonces acá también nosotros tenemos el R5 ya generó la rampa y me pueden decir Fernando o sea es que yo quiero mover la base no me calza se dan cuenta mira acá voy a abrir la topografía y yo puedo hacer una herramienta muy rápida realmente yo los invito a probarla y ahora podemos también el evaluation acá tenemos el design evaluation ¿recuerdan? ahora me pueden decir yo quiero mover esa base me parece que está muy cuadrada o puede hacer alguna modificación quizás este ingreso de la rampa no fue no es la adecuada entonces yo voy acá a edición de la rampa edit adapt to road y acá le modifico pongo 100 metros pongo apply y se dan cuenta modifique el diseño puedo poner nuevamente diseño del pit y ya modifique el acceso ¿no? muy interesante ¿no? y ahora lo que puedo hacer también es nuevamente apago el diseño apago la superficie voy a modificar acá por ejemplo ¿no? puedo modificar acá algo pequeño nada más el mpo algo que también les puede interesar mucho esta herramienta es que la mayoría de opciones tú puedes realizarlas con teclado no necesitas irte al icono usas el teclado tú quieres mover un punto es mpo quieres crear una superficie mb entre otras ¿no? quieres dar una línea ils y no lo tienen otras herramientas en el mercado ¿ok? entonces mira he modificado la base ¿ok? y lo que tengo que hacer es simplemente volver a a recalcular y genero nuevamente el diseño y algo que es de mucha ayuda es que ya se volvió a calcular el tonelaje que está que tiene la fase eso no lo consiguen con otra herramienta de esta manera tan sencilla entonces eso también quisiera que lo tomen en cuenta ¿tienen alguna duda? ¿hasta ahí? Fernando sí te escucho una consulta Fernando en el tema de la para generar una rampa en X si desearía hacer una pequeña plataforma justo en el punto de la rampa en X tal vez debería hacer un diseño manual entonces ese diseño manual que se genere también va va actualizar todo lo a partir de ese banco para si tranquilamente puedes generar un X tranquilamente lo único que tienes que hacer es por ejemplo vamos a imaginar que vamos a generar un X acá ok lo que voy a hacer es colocar esto y voy a decirle que la rampa 5 ya no va a seguir subiendo vamos a ir acá acá por ejemplo yo lo que voy a hacer es adicionar una rampa una rampa 6 e indicarle que quiero que vaya acá por ejemplo ¿no? ahora yo lo que quiero es colocarle otra rampa una rampa 6 o 7 me parece ok esta puedo decirle que quiero que empiece acá ¿se dan cuenta? es muy sencillo y ustedes dicen ¿y cómo hago para modificar esta pared? pongo msto y lo que voy a hacer es mover esta línea al mover esta línea como restricción así funciona la herramienta tú modificas restricciones y lo que vas a encontrar acá apagas las apagas las las líneas de diseño y ves esto ¿no? entonces lo que voy a hacer es simplemente borrar apagas estas de acá ¿no? ¿se dan cuenta? solo que voy a hacer acá es la 7 voy a las 7 y las 6 voy a cortarlas porque me están generando se están interceptando ok lo único que tengo que hacer es ir acá adaptive road voy a las 7 le digo que termine acá ¿no? y le digo a las 6 que termine acá por ejemplo ¿no? y luego simplemente triangulo de nuevo ¿no? y acá le hago un pequeño ajuste nada más para que no se vean estas puntitas y todo que ¿se entiende cómo se realiza? sí, sí está claro una pequeña un poco más sí, perdón el tema de la generación de la base este el diseño prácticamente sale de una base de abajo hacia arriba ¿no? podría ser una base de arriba hacia abajo tranquilamente puede diseñar de arriba hacia abajo solamente hay una diferencia que cuando tú diseñas de abajo hacia arriba modifican los toys pero los toys modifican las crestas sí esa es la lógica así es perfecto gracias Fernando hasta acá nos vamos a quedar en la parte de diseño voy a proponer realizar una segunda parte en la cual podamos mostrar los empalmes o otras otras actividades si alguien quiere algún ejemplo específico alguien está interesado alguna empresa o una universidad me escriben y lo que hago es mostrarles o darles alguna licencia temporal de nuestras herramientas para que la puedan probar ok alguna pregunta que hicieron si nos podrían enviar a los correos a los correos podrían enviar con la data que ha trabajado para las prácticas si yo te puedo enviar voy a enviarles los que asistieron anterior les envié les envié toda la toda la presentación creo que también les interesó bastante en este caso no tengo una presentación tan elaborada como la anterior porque esto es más práctica es más diseño pero igual les puedo enviar todo lo que acabamos de generar ahora y lo que el tema del software en este caso con esta versión ¿podría enviarnos como un demo para hacer las prácticas? si sin ningún problema voy a conversar con la encargada y voy a proponer ok Fernando en internet de la herramienta y también voy a colgar este webinar en youtube y les voy a dar el link para que puedan visualizar ¿está bien? muchas gracias en la sesión pasada ¿qué fue lo que subió? ¿verdad? Fernando en la sesión pasada ¿qué fue lo que subió? ¿vieron NPV? sí hemos visto NPV y Skevler la primera parte las herramientas son grandes yo lo que voy a hacer es proponer un segundo webinar de NPV y Skevler el cual ya no trate la parte del modelo económico y el bit by bit y generación de pushback sino me gustaría más tratar la parte de la certificación utilizando el NPV y Skevler en este caso del estudio voy a proponer hacer una segunda parte en la cual hagamos con empalmes de fases y también realizar uno de ustedes me preguntó si se podía hacer bancos dobles por zonas ¿no? también es posible es cuestión simplemente de configuración quizás no lo estoy mostrando acá pero no hay ningún problema simplemente tienes que ir a la parte de diseño definir slopes en medio de share controls vas a define slopes en esta parte lo que haces es indicarle nada más por ejemplo ¿no? algo pequeño para que puedan ver en la parte del OR tú le puedes decir que en algunas zonas por ejemplo tengas banco doble pero un momento tú puedes colocarla acá y le pones en metros ¿no? en este caso sería como 12 nada más vas acá y lo que haces es colocarle acá cada 2 le pones acá un catch nada más y le pongo acá 6.7 por ejemplo 4.1 4.2 le estoy diciendo la herramienta que en ocasiones utilice el catch en banco doble ¿no? voy a ir acá al autodesign voy a apagar esto voy a generar acá no sé cuál va a ser el resultado ¿no? en ocasiones nada ha generado es una zonas con banco doble acá un momento la parte del norte Jiménez vamos a cambiar en otra roca porque no sé por qué está creo que esa roca está en menor proporción ¿te escucho? ¿te escucho? ¿dime? ¿ah? no, todavía todavía estoy mandando una consulta una consulta ¿podrían enviaros un correo un correo para poder escribirle? sí mi correo es este voy a mostrarlo ¿está ahí? lo que voy a hacer es programar una programar una segunda sesión en la cual puedo hablar sobre el tema de palme de fases y voy a conversar sobre el diseño con bancos dobles por zonas ¿ok? en este caso Fernando una consulta sí te escucho en caso que tenga una superficie de una fase creada en otro software ¿es posible hacer los empalmes con exactitud? no hay ningún problema ¿cuál sería? pueden visualizar procedimiento este es mi correo fernando.zagastey arroba dataminesoft.com y acá está mi número de celular también ok ¿pueden ver la pantalla? sí ¿con qué nombre te buscamos en LinkedIn? acá Fernando Sagastri ok gracias voy a programar una segunda sesión y bueno igual voy a enviarle por correo la presentación en la cual van a encontrar también mis datos y van a encontrar algunos de los videos que he mostrado y bueno los espero también en el webinar de la siguiente semana el día jueves en el cual voy a mostrar cómo utilizar la herramienta del estudio para realizar planificación en mediano plazo ok ok también quiero comentar herramientas herramientas para diseño automático y también para herramientas para diseño manual pequeños diseños también puedes realizarlos tomando en cuenta el modelo geotécnico entre otras cosas otras variables Fernando muchas gracias ¿ya? Fernando una consulta ¿no? ¿se incluyó el botón a la GTS? muchas gracias Fernando estamos en contacto si les 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 tú cada vez que realices alguna modificación en la fase automáticamente se calcula las reservas si mostré en el ejercicio si Edgar si si voy a mandarles el link del video que voy a grabar en youtube ok si correcto ok muchas gracias Fernando muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias